Hoy día estamos haciendo el lanzamiento de este programa de Mercados sin Violencia. Sale a raíz de una iniciativa, el año pasado nos reunimos con varios dirigentes de diferentes mercados y ahora ya iniciamos, lo estamos concretando, el trabajar en diferentes talleres para trabajar con las mujeres, trabajar con toda la gente que viene también dentro del mercado. Uno de los sectores donde más se ejerce violencia es precisamente el sector gremial. Entonces hemos querido tener esta estrategia y vamos a dar una serie de talleres como de buen trato, como el tema de sexualidad, ver el tema del amor romántico, sacar ese estereotipo que uno tiene. También queremos trabajar en toda la parte de capacitación a los padres de familia para que no ejerzan violencia sobre sus niños. Entonces esto es cerrando un poco de un círculo que ya se viene trabajando hace años acá con Mercados Amigos de la Niñez y ahora queremos implementar Amigos de la Niñez y Sin Violencia de Género. Entonces ese es el trabajo que venimos realizando y que vamos a ir ampliando no solamente en el mercado de Alto San Pedro sino también en los otros mercados para que todos los mercados de la ciudad de Santa Cruz primero y después de los municipios tengan estas actividades, tengan estos programas y que permitan tener una cultura de buen trato y sin violencia dentro de los centros de abastecimiento.